¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El origen de la pandemia de COVID-19 sigue siendo mayormente un misterio, aunque hemos logrado reducir el tamaño de ese misterio gracias al uso de técnicas moleculares avanzadas. Sobre la cuestión del origen de la pandemia hay muchas preguntas. Sabemos que este es un virus zoonótico, es decir, un virus que originalmente afectaba a animales y luego brincó al ser humano. Esto no tiene nada de raro, eso pasa con la gripe y pasa con otros virus. No sabemos exactamente de qué especie de murciélago o de algún otro organismo es que brincó el primer ejemplar de SARS-CoV-2 a un ser humano. Y no sabemos cuál era su estructura genética exacta. No sabemos si este virus estuvo afectando sin mucho éxito a seres humanos hasta que ocurrió un error en alguna de las millones y millones de copias que se hicieron de este virus en distintas personas infectadas que le permitió al virus infectar con facilidad a seres humanos. Y es entonces cuando la pandemia se hace evidente. Hay muchas preguntas alrededor sobre el origen de la pandemia. Y esto último es especialmente importante para nosotros. ¿Cuánto tiempo tarda un virus nuevo que comienza a circular entre los seres humanos antes de hacer patente su presencia? Esto es especialmente importante porque necesitamos aprender a reaccionar con gran rapidez ante la presencia de nuevos virus. Este virus, que ha dejado una huella terrible en la sociedad humana, pues relativamente poco peligroso. Este virus ha generado ya más de dos millones de muertes, muchos millones de casos. Pero el índice de letalidad del virus, es decir, si usted compara el número total de infecciones de todo tipo contra el número total de muertes, encuentra usted que el número es muy bajo. En el caso de enfermedades como la peste, pues ahí el porcentaje es como del 30% entre el 30 y el 90% según la variedad de peste que se trate. Es decir, que una de cada tres o nueve de cada diez personas que contraen la peste mueren, a menos que reciban tratamiento médico rápido. La peor variedad de peste es la peste neumónica, la que entra por los pulmones. Muchas enfermedades contagiosas graves entran por los pulmones. No es de extrañarse, los pulmones están húmedos. Cualquier cosa que logre sobrevivir allí se puede reproducir con rapidez. Hay otro tipo de organismos, de agentes infecciosos con un índice de letalidad aún más alto, como la rabia, que se han curado creo que cuatro o cinco personas en toda la historia con un tratamiento verdaderamente terrible, que, bueno, no siempre funciona. De hecho, en la mayoría de los casos no funciona. Y está el caso del SIDA, que ha matado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Afortunadamente ya está más o menos controlada la enfermedad de una manera un tanto tosca, con medicamentos que pueden mantener a raya el virus por muchos años. Pero lo cierto es que del SIDA solamente se han podido curar dos personas y en circunstancias verdaderamente dramáticas y en cierto modo accidentales. Qué bueno que este virus no tiene esta letalidad, pero si apareciera algún otro agente infeccioso mucho más agresivo, tendríamos que aprender a reconocerlo con rapidez para poder aislar a los casos de contagio y para poder comenzar el trabajo para construir una vacuna o una cura efectiva. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo SARS-CoV-2 entre nosotros antes que nos diéramos cuenta de su presencia? Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, la Universidad de California en San Diego, en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, y un pequeño grupo de investigadores de una empresa privada, Ilumina, así se llama, acaban de presentar un trabajo hace pocos días en una de las revistas científicas de mayor circulación en el mundo, de las tres o cuatro más importantes del mundo de la ciencia. Y lo que encontraron es lo siguiente. Cuando un virus o una bacteria, cuando cualquier cosa que tenga ADN o ARN se replica, siempre ocurren errores. El proceso de replicación del material genético es muy bueno en el caso de los seres humanos, sabemos cómo, bueno, sabemos, es decir, la maquinaria molecular de nuestro cuerpo sabe construir copias del ADN y del ARN que funcionan muy bien. En casi todos los casos las copias quedan perfectas, igualitas a las originales, pero el esperar que esto siempre ocurra es tonto, eso no va a pasar. Las moléculas de ADN y de ARN son muy complicadas y como consecuencia son muy grandes y muy frágiles. Como consecuencia de esto, el proceso de copiado, tarde o temprano, falla. Tarde o temprano ocurre algún problema durante la realización de alguna copia y si se trata de un virus, ese ADN o ARN erróneos quedan rodeados por proteína, salen de la célula infectada, a lo mejor de las 100.000 copias que normalmente produce una célula infectada, solamente una tiene ese pequeño error muy particular que hace que el agente infeccioso, en este caso el virus, sea más contagioso, más peligroso o las dos cosas. Esto se puede entender desde luego desde la perspectiva del proceso de evolución. Ocurren variaciones accidentales durante el proceso de reproducción de un agente infeccioso y aquellas variedades que por accidente durante el proceso de reproducción sufran un cambio que las vuelve más efectivas para poder reproducirse serán las que van a prevalecer. Si como parte de este proceso de reproducción estas nuevas variedades resultan ser más agresivas, pues entonces se puede producir una epidemia terrible, una epidemia de un agente altamente contagioso y altamente mortal. Si queremos entonces enfrentar una situación grave que podría ocurrir en cualquier momento como consecuencia natural del proceso de evolución, tenemos que entender cómo es que un virus con el potencial para crear una pandemia comienza su historia, porque es el momento ideal para detenerlo antes que comience a dispersarse por el mundo. Y cuando usted entonces hace copias del material genético, tarde o temprano empiezan a ocurrir pequeños errores y el ritmo con el que ocurren errores en el proceso de replicación de algún agente infeccioso o de cualquier ser vivo para el caso y conste que no estoy considerando los virus como seres vivos, pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en demasiados honduras. Cualquier entidad que se reproduzca por medio de ADN o ARN va a tener un ritmo de producción de errores en cada nueva generación. Se van acumulando las pequeñas mutaciones, los pequeños accidentes moleculares. El ritmo con el que se van acumulando estos pequeños accidentes moleculares es diferente para un virus que para un ser humano, por ejemplo. Si usted compara el material genético de una persona con el material genético de una, de algún fósil de un ancestro nuestro, podría encontrar usted muchos puntos de coincidencia, pero seguramente también va a encontrar diferencias. Si usted hace la misma comparación con fósiles más recientes de ancestros nuestros, va a encontrar que las diferencias genéticas entre el promedio de la información genética nuestra y el de ese organismo es menor que en el caso del ancestro más antiguo. y si usted empieza a calibrar este proceso puede incluso establecer cuánto tiempo ha pasado entre que un organismo comenzó a mutar y el momento actual. Usted puede rastrear, por ejemplo, el origen de la especie humana utilizando esta técnica molecular. estudiando las diferencias genéticas entre el promedio del ADN humano actual y el promedio del ADN de organismos con los que estemos muy emparentados, por ejemplo, los chimpancés con los que compartimos el 98% de los genes que tenemos. si sabemos más o menos con qué ritmo se van acumulando mutaciones en el ser humano y sabemos cuánta diferencia genética hay entre el ser humano y el chimpancé, podemos estimar hace cuánto tiempo vivió el último ancestro común entre ambas especies. podemos calcular de una manera más o menos tosca pero funcional cuánto tiempo ha pasado entre que dos grupos de organismos compartieron el mismo ancestro común. Estos relojes moleculares no se les considera muy exactos aunque en la última década, década y media gracias a los avances en la biología molecular ha sido posible establecer con mayor precisión qué tan confiables son estos relojes moleculares. Usted puede utilizar esta técnica desde luego para el caso de SARS-CoV-2. Usted compara las variedades más antiguas conocidas de SARS-CoV-2 obtenidas de los primeros pacientes en China con las variedades actuales. sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que se le tomó sangre a los primeros pacientes y el momento actual con bastante exactitud. Podemos empezar a hacer este trabajo que por cierto tiene un montón de complicaciones pero bueno podemos empezar a comparar lo que es el genoma original de SARS-CoV-2 con el genoma actual del promedio de SARS-CoV-2 que está circulando por el mundo. Hay pequeñas mutaciones a partir de esto usted puede establecer más o menos cuál es el ritmo de mutaciones por mes que tiene usted en una población de organismos infectados por este virus la idea es que este virus antes infectaba únicamente a murciélagos y que en algún momento brincó a los seres humanos si usted se pone a estudiar entonces el genoma del virus y su evolución desde el origen de la pandemia hasta este momento puede establecer a qué ritmo van apareciendo cambios en el material genético luego estudia virus de murciélagos y con eso puede usted establecer cuánta diferencia genética hay entre las primeras variedades de SARS-CoV-2 y las variedades que afectan en la actualidad a murciélagos usted puede establecer cuál es la distancia genética cuántas mutaciones hay entre un virus y otro si sabe con qué ritmo se están acumulando las mutaciones puede calcular cuánto tiempo pasó desde que el virus infectaba únicamente a murciélagos a cuando comenzó a infectar a seres humanos esto es de manera muy tosca la la técnica genética que utilizaron estos investigadores que se ha utilizado para establecer el origen de la especie humana hay mucho pleito al respecto porque antes se decía que nuestra especie tenía 200.000 años de existir pero luego una revisión de las técnicas que se usaron para el famoso reloj molecular exigió un cambio ahora creemos que nuestra especie tiene como 300.000 años de existir leemos una técnica por su naturaleza inexacta no es perfecta y además una técnica relativamente nueva y por lo tanto todavía está sometida a críticas a comentarios y a correcciones pero el caso es que estos investigadores utilizando la variedad más avanzada de reloj molecular posible para este caso establecieron lo siguiente de acuerdo con sus cálculos el número de personas infectadas lo que le dicen las fórmulas a estos investigadores es que el número de personas infectadas con SARS-CoV-2 en China era menos de una hasta noviembre 4 de 2019 es decir que el virus aparentemente no había brincado al ser humano sino hasta el mes de noviembre de 2019 hasta el día 4 de noviembre de 2019 según sus cálculos 13 días después había 4 individuos y 9 para el 1 de diciembre de 2019 las primeras hospitalizaciones ocurrieron a mediados de diciembre en Wuhan cuando por fin se comenzó a detectar la presencia de un virus bueno de un agente infeccioso que estaba generando una enfermedad atípica esto significa de acuerdo con estos cálculos que se necesitó alrededor de un mes y medio para detectar al virus que ya había brincado a la población humana esta es una estimación no hay forma de hacer este estudio de una manera más precisa sólo que las estimaciones cuando las hace usted con suficiente conocimiento pueden darle información útil hay buenos motivos para creer que efectivamente el virus no había brincado a los seres humanos antes del mes de noviembre de 2019 pero todavía queda por aclarar el caso de unas muestras en Italia que sugieren que el virus ya estaba circulando en la población humana fuera de China en el mes de octubre de ese año algunas personas han criticado la forma en la que se manejaron estas muestras y por lo tanto no son confiables hay otras personas que dicen que las muestras sí son confiables total no ha sido posible decidir convencer a toda la comunidad científica especializada si realmente existía ya el virus virus desde el mes de octubre de 2019 partiendo de la idea de que no porque las muestras que hay le digo son de procedencia dudosa cuando menos de administración dudosa todo parece indicar que la epidemia se originó en China y todo parece indicar que la epidemia que luego se convirtió en pandemia comenzó a establecerse en los seres humanos a mediados de diciembre las mismas herramientas nos dan algunos datos realmente útiles primero el tiempo que pasó entre que el virus brincó a los seres humanos y el tiempo en el que comenzó a convertirse en un problema epidémico probablemente la primera versión del virus que brincó a seres humanos produció una enfermedad no contagiosa eso pasa con algunos virus por ejemplo el virus de la gripe en ocasiones puede producir una enfermedad muy fuerte en focas y se puede pasar a seres humanos pero una persona que se enferma de la gripe de las focas normalmente no contagia a otras personas se puede enfermar pero no puede contagiar probablemente pasó eso con SARS-CoV-2 y estuvo así hasta que ocurrió una mutación accidental que le permitió al virus empezar a brincar de una persona a otra otro dato realmente interesante es el siguiente de acuerdo con las simulaciones en computadora realizadas por este equipo y basándose en nuestro entendimiento actual del virus y en la forma en la que está mutando de manera natural encontraron que cuando trataban de simular lo que había sucedido en Wuhan en la computadora solamente en uno de cada tres casos se disparaba una epidemia es decir que si hubiera tres universos paralelos idénticos uno de ellos el nuestro y en los tres el virus hubiera brincado a un ser humano a principios de noviembre de 2019 en dos de esos tres universos no se habría disparado la epidemia de COVID-19 la pandemia de COVID-19 en la mayoría de los casos en estas simulaciones en el 70.3% de los casos el virus infectaba relativamente pocas personas antes de desaparecer normalmente el virus solo permanecía infectando seres humanos por alrededor de ocho días hasta que llegaba un momento en el que ya no podía infectar a nadie más esto significa si es que esta simulación es correcta se encuentra en este momento en discusión en manos y en los cerebros de muchos investigadores dedicados a la epidemiología y otras disciplinas significa que esta y probablemente muchas otras epidemias aparecen porque tuvimos de veras mala suerte o porque en más de una ocasión el agente causal estuvo brincando de un murciélago por ejemplo a seres humanos y en las primeras veces las personas infectadas o no lograron infectar exitosamente otras personas o el número total de personas que se lograron infectar fue pequeño y la epidemia desapareció eso significa que podríamos detectar el inicio potencial de epidemias haciendo estudios médicos con tecnología avanzada biología molecular avanzada de parte del paciente solamente se requiere un poquito de sangre nada más lo pesado del trabajo se hace en laboratorio para detectar casos de personas con enfermedades atípicas en lugares en donde la gente está en contacto frecuente con murciélagos por ejemplo en el momento en el que una persona desarrolla evidencia en su sangre de una enfermedad de la presencia de un agente infeccioso desconocido a esa persona se le aísla se le da un lugar en donde pueda vivir con tranquilidad donde pueda comer donde puede estar tranquila se le asegura su trabajo y esta persona permanece en observación por 40 días o por el tiempo que determinen los expertos hasta que desaparezca la enfermedad si este si estos datos son correctos un sistema de vigilancia epidemiológica de este tipo que sería muy difícil de establecer pero un sistema de vigilancia epidemiológica de este tipo podría contener una pandemia antes que comience y no solamente de coronavirus sino también de gripe por ejemplo o de muchas otras enfermedades contagiosas en qué otro dato interesante se puede extraer de este de este dato en las simulaciones que hacen estos investigadores en los escenarios que ellos simulan encuentran que la probabilidad de que se dispare una pandemia aumenta mucho cuando la pandemia se inicia cerca de una de un centro habitado densamente poblado si la pandemia se inicia en una zona rural es muy probable mucho mucho muy probable ahorita le digo qué tan probable que la pandemia no no arranque que el virus desaparezca antes de tener la oportunidad de contagiar a suficiente gente entonces este trabajo entonces revela otras cuestiones otros datos que nos podrían ayudar a detener una pandemia antes que arranque en lugar de establecer sistemas de vigilancia epidemiológica en los sitios remotos en donde la gente tiene contacto frecuente con murciélagos mejor se establece vigilancia sanitaria tomando muestras pequeñas de sangre con alguna frecuencia a personas que trabajan en los puntos de contacto entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en zonas de gran densidad de población por ejemplo en los mercados es allí en donde una persona que probablemente se contagió con un virus de un murciélago puede comenzar a contagiar gente en una ciudad y en donde puede dispararse una pandemia que luego resulte muy difícil de detener el desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica en estas circunstancias es factible no es tan difícil como parece digo no es tan fácil como se dice pero sí no es tan difícil como parece y un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo que pudiera en un momento dado reducir al mínimo la posibilidad de que un virus inicie una pandemia costaría o sería algo costoso pero el costo sería relativamente bajo en relación a los beneficios que se podrían obtener simplemente piense que esta pandemia ha generado la peor pérdida económica que ha experimentado la especie humana en toda su historia así que si logramos encontrar una técnica que nos permita detectar pandemias aunque no detectemos todas pero que si nos permita detectar pandemias justo antes de que comiencen podría simplemente detectando un un solo caso similar a COVID-19 e interrumpiéndolo a tiempo ese sistema de vigilancia se pagaría por sí mismo y pagaría todo lo que ha costado toda la ciencia en toda su historia piense por otro lado que tenemos contacto con los coronavirus desde hace siglos y es apenas en el siglo XXI cuando hemos tenido tres casos por cierto genéticamente relacionados de virus de coronavirus peligrosos el SARS el MERS y el SARS-CoV-2 la probabilidad de que esto ocurra en el futuro es media no es tan baja como uno quisiera pensar ni tan alta como algunas personas piensan y podríamos contener una nueva pandemia utilizando una técnica de este tipo estableciendo vigilancia epidemiológica en aquellos simple que requieren nada más tomas de pequeñas muestras de sangre que no tendrían que ser ni con jeringa pues estos sistemas de vigilancia epidemiológica con tecnología ya existente o tecnología que sabemos cómo desarrollar en el corto plazo podría detectar rápidamente a las personas que necesitan aislamiento y con eso se acabarían o cuando menos se reducirían en mucho los peligros relacionados con coronavirus y con otros virus peligrosos podríamos evitar una epidemia antes de que comience eso es lo que sugieren los autores de este trabajo y me imagino que esto le debe resultar a usted muy interesante cuando menos eso es lo que esperamos nosotros de una u otra manera la ciencia viene encontrando la forma de resolver problemas que consideramos de principio imposibles de enfrentar por ejemplo cómo evitar las epidemias cómo evitar que ocurra una epidemia si le damos a los científicos lo que necesitan para trabajar y más importante aún si los entendemos y los apoyamos la ciencia nos puede otorgar en lo que queda de este siglo una relación sana con el ecosistema del que dependemos un aumento espectacular en la producción de alimentos y bienes en general la colonización del sistema solar y muchas otras cosas maravillosas más podríamos ofrecer un mundo libre del miedo a las enfermedades infecciosas por primera vez en nuestra historia todo lo que se necesita es un poquito de apoyo a la ciencia ahora en relación a la pandemia de COVID-19 no se pierda no le haga caso a lo que aparece en muchas redes sociales en Whatsapp ese tipo de cosas hágale caso a las autoridades de salud use la mascarilla vacúnese en la primera oportunidad y mantenga la calma vamos por buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en Youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias